Música Bien amigos, estamos de regreso Entonces les explicaba como que esta cuadratura, gran cuadratura o doble T cuadratura o cruz cósmica como la quieran llamar Implica una encrucijada personal, social y planetaria Entonces necesitamos entender que llegó para quedarse la energía Son, plantea cuestionamientos muy importantes Y quiero irme un poco despacio Porque son temas que nos tienen que ayudar a vivir este tiempo de manera más consciente y coherente Entonces si me haces favor Irving sobre la imagen número 6 Que está primero que nada la cuadratura entre Urano y Júpiter Urano que es el abuelo de Júpiter Implica la liberación Es decir, sacó de acuerdo a la mitología Extrajo toda esta energía o toda esta productividad de la Tierra para liberarla Eso es lo que hizo Urano El que ya quedarse reinando tuvo que nacer Saturno y de Saturno Júpiter Y repitieron la historia En el sentido todos de comerse a su desentiendencia para permanecer en el poder Independientemente de eso, lo que Urano implica Y sobre todo en el signo de Aries Es una liberación de energía Una liberación de aquello que ha estado guardado e enterrado Y Júpiter implica una expansión De aquello que nos ha tenido emocionalmente atados Y que ahora implica que crezcamos Es decir, que si queríamos a 3, a lo mejor vamos a querer a 8 Y que a la vez nos vamos a liberar de ataduras De manipulaciones De cuestiones emocionales Que en cierto momento ya han detenido de manera imprescindible O de manera inevitable el crecimiento Entonces por eso es que esta imagen Dice que el shock tiene en el sentido de la impresión O la sorpresa Es que es un esfuerzo de liberación y expansión En todos los niveles Y vemos la siguiente imagen Y la número 7 Y lo traje ahí para que se quede claro Es experimentar nuevas ideas Expanderse en campos sólidos En algo más sólido Incluso todavía explorar nuevos campos de posibilidades A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y del espíritu Es decir, si hacer un tipo de ejercicio Esto implica otro Nuevas maneras de pensar Temas nuevos que aprender Emocionalmente es explorar los sentimientos En el sentido no de que no se vivan Sino de que se expresen de manera diferente Acuérdense que el enojo sirve para algo Lo mismo que la tristeza Lo mismo que la alegría Lo mismo que la esperanza o la desesperanza Y un crecimiento en el espíritu Porque es entre estos dos planetas No hay posibilidad de quedarse atrás Todo lo que se resista Será arrancado en sus raíces Entonces es como un despertar súbito Un despertar de la conciencia Hacia un camino Y eso es lo que quiero que abran Un camino en donde las cosas sean diferentes Mucho más aprovechables Es decir, todo aquel cambio de filosofía personal Que implique para mí una liberación Una manera de estar y ser diferente en el mundo De actuar de manera más independiente Pero a la vez más verdadera Y acuérdense que después del primer shock O de las cosas que les han pasado Porque sí están pasando cosas Que son... Que cambian la vida Algunos incluso hasta desagradables Pero implican crecimiento Y siempre son para bien Eso no tenga duda Es difícil verlo en este momento Porque la molestia y la incomodidad Es mucha Pero no hay manera de quitarlo Lo que ya se movió Lo que está exigiendo de nosotros Es lo nuevo Y al principio dice Bueno, me acomodo y espero que pase Pues no No se va a poder Porque Tenemos que hacer un gran esfuerzo De la conciencia De la voluntad Para implementar el cambio A pesar del cambio y de la molestia Así que la verdad ahora De lo que es ahora Ya no es la verdad pasada Así que es quitar lo viejo Y en ese sentido empieza Lo que nos coopera la luna Esta luna de Pisces Y la luna de Aries Todavía mañana y pasado El fin de semana Y me dice Ya se acabó lo viejo Tírenlo posible Y por supuesto Dicen espiritualmente Físicamente también es posible Hagan una buena limpieza Pero tiene que ser Como una revelación Una liberación importante Así que Para crear nuevo espacio Dar lugar a nuevos caminos Sobre todo Tienen que aquilatar Lo que ha sucedido En los últimos tres años ¿Qué se va a quedar? ¿Qué se va a mover? ¿Para qué sirvió? ¿Y hacia dónde van ahora? El día siguiente El 26 de abril Si me haces favor Irm La luna Y ahí la alcanzan a ver En el signo de De Aries Ya No tiene la placidez Y Déjenme decirles Que hoy y mañana Estaba la luna En sextil Con Con el sol Así que por favor Tomen pilas De tal manera Que el sábado Sí Van a tener Un esfuerzo Más importante De rompimiento Con las cosas Entonces Si están en su casa Aprovechen de Reorganizar Reacomodar Y tirar Tiliches Tiliches Que no Vienen el caso Y no hay manera De guardarlos Porque la luna Va a activar Al estar en signo de Aries Esta independencia Esta necesidad De liberación De corte súbito Con el pasado Entonces En esa medida Urano Que está En una Y es La parte más Social Implica Verdad Los cambios De Época Así No de Pero sí De época Toma Una Conjugación Y lo he explicado En otras ocasiones Entre Los Cambios Que Toman Mucho tiempo Para Para hacerse Y Por parte De Plutón Y Urano Que es un agente De cambio Entonces No hay manera De evitarlo Entonces En un ángulo De 90 grados Como están ahorita Van a construir Algo nuevo Desde luego Pero primero Es una completa Destrucción De lo que ya no es valioso Por favor Que sea Lo no valioso En ustedes La necedad La desidia La falta de compromiso La falta de valentía La repetición Al infinito Las formas Las formas Incluso Las boletillas Que decimos En la vida La manera De hablar Los mismos libros Los mismos programas De televisión Todo eso Habrá que cambiarlo Para reestructurar Que lo que ya no es Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es exigente Pero mi obligación Es compartirlo Y decirles a ustedes Que lo podemos lograr No nos están preguntando Así es Lo nuevo Entonces Lo que puedo hacer Bueno Ese día La luna Primero va a hacer Contacto con Con Urano ¿No? Y luego Bueno Va a hacer Oposición A Marte Entonces vamos a tener Ganas de pelear Por favor No se metan En discusiones Las van a perder El que inicie La discusión La va a perder Necesitamos entender Que hay un proceso De De negociación Y aquí es donde Entra El único Planeta Personal Y activo Lo que tenemos ¿Por qué? Es un truco Es un Como les he dicho La alegoría es Bueno Yo puedo hacer algo Pero me jalas el tapete Y me tiras Pues sí Porque tienes que Negociar un nuevo equilibrio Y mientras Marte Vaya En retrogradación Todavía La acción es Más ineficaz Es decir Es una eterna Planeación Una Una revisión Constante De la estrategia Me voy a quedar Me voy a ir Lo voy a intentar Así Mejor sí Mejor no Y eso va Conservarse Hasta el 18 de mayo Entonces Hay un tiempo Por eso decíamos En hace algunos programas Que el tiempo está detenido En pocas ocasiones Aún a pesar De la urgencia Y de la necesidad Imperiosa De lograr cosas Hay que Reconsiderar Lo que estamos diciendo Y haciendo Así que Bueno Marte va a ser Va a ser oposición Con Marte Luego Va a ser Una cuadratura Júpiter Y Ahí es como Ya En este instante Salto Y luego termina Con la cuadratura Plutón Así que El sábado Ciertamente No es un fin De semana fácil Lo que lo alivia Y ahí es donde Vamos a ver La siguiente etapa Es que Venus Que ese planeta Está en Pisces Está exaltado Por lo menos Está diciéndonos Que el amor Está detrás de todo Y que vale la pena El esfuerzo Porque Va a ser Una triple Una triple Un trígono Que se llama Un gran trígono Con Saturno Nada más y nada menos Que puede dar Forma, contención Y compromiso Al amor Pueden crearse Relaciones muy estables Y muy amorosas Con Entre El trígono Entre Venus Júpiter Y Saturno No lo desperdicien Por lo que más quieran Vayan Y conéctense Con su amor No lo dejen así Pocas veces El cielo Tiene este regalo No lo va a repetir En mucho tiempo Y Venus Va a avanzar Se va a mover Y se va a perder La La energía De hecho Se forma El 26 Sí El 26 Quizá El 25 Pueden empezar A usar esta energía Sí Desde hoy ¿No? Sobre todo hoy Que la luna Lo está construyendo Es 25 26 y 27 Esta energía De orden amoroso De verdad De verdad amorosa De compromiso De consolidación De una relación Y con esto Nos vamos a ir al tercer bloque Vamos a dejarles La imagen Número 10 Irving Por favor En donde Está la cuadratura O la confrontación Entre Plutón Y Júpiter Y ahí sí Es esta cuestión Que quiero que consideren Ahorita que regresemos ¿Cuál es la verdad? Porque solo desde su verdad Elegirán correctamente Regreso con ustedes No se vayan 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 Gracias.